Nada me importa, cuando me besas, de todo me olvido. Cuando no miro, tus lindos ojos, es un martirio, si tu supieras, cuando te tengo entre mis brazos, mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa, lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Nada me importa, lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Gracias. 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 Gracias.